Los seguidores de la muerte, papá, de este combate que no nos confunda. La muerte, papá, de este combate que no nos confunda. La muerte, papá, de este combate que no nos confunda. La muerte, papá, de este combate que no nos confunda. La muerte, papá, de este combate que no nos confunda. La muerte, papá.